Rocío Carrasco ha vuelto a abrir su corazón en el décimo capítulo de su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Además de hablar con mucho dolor, de por qué perdió la relación con su hijo David, la madre de Rocío Flores ha contado cómo vivió su boda en septiembre del 2016 con Fidel Albiachi de las ausencias que marcaron este día tan importante en su vida, más allá de las de sus hijos. Rocío Carrasco estaba radiante y exultante de felicidad el 7 de septiembre del 2016 por su enlace con Fidel tras 16 años de relación. Después lo de mucho que había sufrido y estaba sufriendo, la hija de Rocío Jurado sentía que con su boda estaba cumpliendo el sueño de casarse con el amor de su vida y, además, cumpliendo las últimas voluntades de su madre. No obstante, también su boda fue muy criticada ya que fueron varios los miembros de su familia que no asistieron, entre ellos sus tíos Amador y Gloria Moedano, su tía Rosa Benito, que fue baja en el último momento, o sus hermanos Gloria Camila y José Fernando Ortega. Rocío Carrasco ha contado que estuvieron su tío Antonio, que fue su padrino, su prima Rosario con Andrés y sus hijos y su familia no televisiva, además de las campos y sus vecinos y muchos otros amigos. No invité a mi tía Gloria ni a su marido, ni a Amador Moedano, ha empezado explicando y cuando le han preguntado por sus hermanos ha sido muy clara, no, no tenía ningún tipo de relación con ellos. Rocío Carrasco lleva años sin relación con los hijos de José Ortega Cano y su madre Rocío Jurado. Una ruptura entre hermanos de la que jamás han trascendido los motivos reales, pero que, según ha dejado caer la propia Rocío, puede tener que ver con su ruptura con José Ortega Cano y la buena relación de Gloria Camila, especialmente con Antonio David Flores y Olga Moreno. Rocío Carrasco ¡Gracias!